Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest de Estados Unidos han demostrado que incluso cantidades moderadas de alcohol pueden acelerar la artrofia cerebral. Es decir, que esto se relaciona con la progresión aún más rápida del Alzheimer. El Alzheimer es la forma más común de demencia y representa entre el 60 y el 80% de los casos. Investigaciones actuales sugieren que el trastorno por consumo de alcohol es un factor de riesgo en enfermedades de Alzheimer. Estos hallazgos sugieren que el alcohol podría acelerar la cascada patológica de la enfermedad del Alzheimer en sus fases iniciales, afirman doctores especialistas de la Universidad Wake Forest de los Estados Unidos. En este estudio, los investigadores descubrieron que el consumo moderado de alcohol no solo provocaba el aumento de padecer el Alzheimer, sino también otras enfermedades como la diabetes de tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.